Presencia varonil, alimentado con cabrito de la región, prestidigitador en su combate, desafiante, seductor, de imborrable sonrisa maquiavélica, que al dar tomó el rin para ofrendarle su vida, nunca de pedestal para exhibirse en él. Orgullo de Monterrey, el bien torneado luchador, que arrancó suspiros y aplausos, el siempre recordado querubín norteño Héctor Garza.